El rey de España, Felipe VI, pidió el martes que el Estado defienda el orden constitucional de lo que calificó como la deslealtad de los independentistas catalanes. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. 700.000 personas protestaron en Barcelona, según cifras de la Policía Municipal, contra la violencia de las fuerzas del orden españolas que buscaron impedir el referéndum de independencia del domingo y que dejaron 900 heridos, según el gobierno catalán. En una jornada de huelga general y manifestaciones, transportes, bancos, instituciones oficiales del gobierno catalán y pequeños comercios se adhirieron a la protesta. No todo el mundo quiere hacer la declaración unilateral de independencia, pero sí que queremos que se nos escuche, que es lo más importante, que haya diálogo que no lo ha habido hasta ahora. Según el gobierno de Cataluña, 2,2 millones de personas participaron en la consulta prohibida por el gobierno español. Y el sí a la independencia ganó con un 90% de los votos.